¿Qué onda Tanuki? Hoy es martes 13, es mala Yuyu pero también es día de update. Activision anunció que más de 470 mil cuentas fueron suspendidas permanentemente de Call of Duty Warzone. El equipo de seguridad ha dado castigos diarios y baneos masivos desde febrero de 2021. Además están tomando medidas contra el mercado comercial de proveedores y revendedores de trampas. 45 mil cuentas sospechosas eran utilizadas por tramposos recurrentes. Fueron suspendidas el 12 de abril de 2021. Activision confirmó que aumentará los recursos para hacer baneos masivos e individuales con mayor frecuencia y aplicarán autenticación de dos pasos para dificultar el acceso a las cuentas trampa. Por último van a mejorar la comunicación con la comunidad de Call of Duty Warzone y lanzarán actualizaciones periódicas sobre el tema de los baneos. Army of the Dead es la próxima película de Zack Snyder y se estrenará exclusivamente en Netflix y algunos cines seleccionados. Después de ver la genial Snyder Cut de Justice League ahora es turno de ver Zombies con Army of the Dead película que combina zombies con los atracos a gran escala. El tráiler comienza con Scott Ward interpretado por Dave Batista. Él trabaja en un restaurante en un pueblo pequeño pero unos trajeados lo contratan para robar una cantidad de dinero muy chiquita. Debajo de Las Vegas hay una bóveda con 200 millones de dólares en efectivo. El único problema es que Las Vegas está completamente invadida por zombies y estos zombies son evolucionados. Zack Snyder los conceptualizó como una manada de lobos. Existen líderes y tienen estrategias para atacar. Además el tigre zombie se llama Valentine. Army of the Dead se estrenará en cines el 14 de mayo. Una semana después llegará a Netflix el 21 de mayo. Las colaboraciones entre Epic Games y Sonic no acaban. Y es que Sony sacó la cartera para volver a invertir millones en Epic Games. En la última ronda de inversión, Epic Games anunció que consiguió mil millones de dólares, donde 200 millones son de Sony Groove Corporation, esto para construir una relación cercana entre ambas compañías. Esta cercanía se puede ver reflejada en especial en Fortnite. Si recuerdas, Kratos y Lara Croft tienen una skin en el juego. Ahora otro personaje importante se suma a las filas de Fortnite, pues se confirmó que Alloy, de Horizon Zero Dawn, llegará muy pronto al Battle Royale. Llegará con un paquete de contenido que se lanzará el próximo 15 de abril en la tienda de objetos. Además del skin, Epic ofrecerá la mochila retro depósito de lumbre, el planeador rapaz, el pico lanza de Alloy, un gesto único y el papel teje escudos. Los objetos se podrán conseguir de forma separada o por medio de un bundle. Si eliges el paquete, también recibirás una pantalla de carga. Para los jugadores de PlayStation 5, Alloy tendrá un estilo adicional exclusivo llamado Alloy Cazadora de Hielo. Por último, Epic Games anunció que prepara un modo especial por tiempo limitado, llamado Un Gran Equipo, Alloy y Lara. Estará disponible el 16 de abril, donde participarán en partidas en dúo y únicamente se jugarán con las armas características de las heroínas. La modalidad dejará de estar disponible el 18 de abril, así que la comunidad solo tendrá un par de días para poder disfrutarla. El final de Attack on Titan agotó la Betsatsu Shonen Magazine en Japón. La revista Betsatsu Shonen Magazine, que incluye el capítulo final de Attack on Titan, se agotó poco después de su salida al mercado el 9 de abril. Esto ha obligado a la editorial Kodansha a hacer una segunda impresión urgente. La editorial reportó este martes que la revista ha tenido una demanda muy alta y se ha agotado en todos los puntos de venta. La nueva tirada saldrá a la venta en todo Japón el próximo 30 de abril, para satisfacer la demanda. Además, varios artistas y guionistas de manga felicitaron a través de Twitter a Hajime y Yasama por el final de Attack on Titan, luego de más de 11 años de trabajo duro. Entre ellos destacaron las felicitaciones de Sui Ishida, de Tokyo Gold, y Reiji Miyajima, de Rent a Girlfriend, quienes publicaron ilustraciones fanarts el pasado 9 de abril. Ishida dibujó en su estilo a Eren Jiger, mientras Miyajima dibujó a su protagonista Shizuro Mizuhara con el uniforme de las tropas de exploración. Shuzo Oshimi, autor de Aku no Hana, comentó, Isayima-san, gracias por su arduo trabajo. Shihiro Ishizuka, quien publica Flying Witch en la misma revista, escribió, Isayama-san, gracias por su serialización. Me alegró publicar en la misma revista durante tanto tiempo. Varios artistas le mandaron mensajes de felicitaciones y reconocimiento por su gran trabajo con Shinkenki no Kyojin, pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que hay algunos fans que no están contentos con el final y propusieron una campaña en Change.org para cambiar el final de la obra. Estas fueron las noticias de hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos la próxima. Shihiro Ishizuka, Shihiro Ishizuka,